Al menos tres personas, incluido un diplomático turco, han sido asesinadas en un tiroteo en la ciudad de Erbil, capital del Kurdistán iraquí. Según los primeros testimonios, un hombre armado con dos fusiles abrió fuego en un restaurante frecuentado por diplomáticos turcos y huyó en un coche que le esperaba fuera. Por el momento hay cierta confusión sobre la identidad de las víctimas, pero la Agencia de Noticias Nacional Iraquí ha identificado a una de ellas como el vicecónsul. Las otras dos víctimas mortales serían funcionarios del consulado. El portavoz de la presidencia turca ha condenado con dureza el ataque, cuya autoría no se ha atribuido hasta el momento ningún grupo.